El canto somos polvo nada más y nada tiene, nada es tuyo, somos polvo sin Cristo Jesús ¿Qué tal ya no ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué tal ya no ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué tal ya no ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué tal ya no ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué tal ya no ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué tal ya no ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? No ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? El polvo y la demás ¿Qué tal ya no ponerte bien a bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? Amén. 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 Es perruyn. Nada más. Oh, 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 oh. Nada tiene, nada es tuyo. A ver si anda todo. Eres perruyn, nada más. Amén. Eres volvo y nada más Todas tú y en la estrada Eres volvo y nada más Aleluya, gloria a Jesús En este lugar A la familia can agradecer la invitación A los hermanos del ministerio de la Baza Gracias A la familia can agradecer la invitación